Begonia Balcones Estas plantas en tan poco volumen de tierra han alcanzado, han superado los 80 centímetros de altura y no han parado de florecer durante todo el verano Ahora en un toño todavía sigue floreciendo y eso es gracias a que no hemos descuidado los abonos han tenido su dosis de alimento durante toda la temporada de crecimiento Para dar de comer a las plantas que están cultivadas en jardineras lo mejor es utilizar fertilizantes líquidos En el mercado tenemos distintos tipos de fertilizantes Por un lado tenemos los fertilizantes para plantas de flor como estas begonias utilizándolos vamos a conseguir mucha más floración Tenemos fertilizantes para plantas de hoja verde como estas de aquí Begonias que en este caso la flor no nos interesa sino solo nos interesa el tamaño de la hoja y luego tenemos la gama de fertilizantes líquidos naturales La flor de la begonia de Aragón es comestible y además de lo más decorativa Por tanto esta mata ha estado en el balcón de mi casa Para abonarla he utilizado este abono natural que es un abono específico para cultivo ecológico Por tanto utilizando la dosis que marca el productor añadimos el contenido de este fertilizante Ya veis que es un fertilizante oscuro y espeso De lo más completo y natural lo mezclamos con el agua del riego y ya tenemos el agua con los nutrientes para dar de comer a esta begonia Y de esta forma estas flores tan bonitas nos las podemos comer Yo en concreto suelo utilizar estas flores de begonia para colocarlas en el atún Hecho a la plancha vuelta y vuelta Pongo un par de flores de estas encima del atún y queda riquísimo porque le aporta un toque ácido muy sutil Para reproducir una planta por esquejes tenemos que utilizar hormonas de enraizamiento Normalmente solemos utilizar estas hormonas que vienen en estos sobres Pero una forma casera de poder recurrir a estas hormonas de enraizamiento es utilizando brotes de sauce El sauce es un árbol que enraiza muy fácil mediante esqueje porque genera mucha hormona de enraizamiento Por tanto unos cuantos tallos que hemos cogido de distintas variedades de sauce de nuestro jardín Los vamos a cortar y los vamos a introducir en un bote con agua El sauce empezará a liberar hormona de enraizamiento para generar su propio enraizamiento pero nos vamos a aprovechar de esta hormona para que la begonia una vez que le eliminamos las flores y recortando las hojas por la mitad se beneficien de la presencia de esas hormonas y enraicen sin ningún problema Gracias por ver el video